Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a tratar de que a partir de este sábado, cada sábado sea para hacer una canalización que ya la hice, para que en el caso de que no te haya llegado la notificación por parte de YouTube, la busques, porque hace un rato subí una canalización con tres opciones para que tú trates de conectarte con aquella que sientas, que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Pero también el sábado va a ser para realizar una lectura sin opciones. ¿El mensaje te puede aplicar o no? Bueno, pues vamos a ver qué te quiere decir hoy el Tarot. Te recuerdo que ya estoy retomando las lecturas personales. Aquí te va a aparecer el link del video en la tarjeta que aparece en la parte superior. Te aparece el link que te lleva al video donde explico cómo es la mecánica de las consultas personalizadas. Ese video en la parte inferior, en la descripción, tiene precios, tiene duración, tiene absolutamente todo. Ya nada más lo único que faltaría sería la forma de pago en el caso de que a ti te interese contratar una lectura conmigo. Y pronto te voy a dar una sorpresa, ¿eh? Pronto te voy a dar una sorpresa. Ahorita, bueno, pues te comento lo de las lecturas que ya son cara a cara y frente a frente. Es decir, si tú eliges video, bueno, pues se te hace video, pero ya las lecturas a partir de esta semana van a ser lecturas en tiempo real. Tenemos la opción normal y la opción urgente, pero por eso te repito, ve a ver el video y ahí te explico absolutamente todo. A ver qué le quiere decir el universo el día de hoy a estas personas que se sintieron llamadas a venir a escuchar este mensaje. ¿Qué te quiere decir el día de hoy? Antes de continuar, te invito a que visites el canal de, perdón, que visites el contenido de mi otro canal que se llama el tarot de la oveja negra. El día de ayer subí una lectura muy detallada respecto de las acciones que podría tener tu persona especial con respecto a ti. Recordarás que el miércoles pasado, si el miércoles, no, el jueves pasado, en el canal del tarot del girasol subí lecturas, pues que son breves, pero que hablaban del pensamiento, los sentimientos y las acciones de tu persona especial. Y te comenté con respecto a las acciones porque fue un video muy breve que iba a ser una lectura a profundidad que tuviera que ver con esas acciones en mi otro canal que se llama el tarot de la oveja negra. Bueno, pues ayer subió, salieron opciones fuertes. Te quiero platicar un poco de ese canal. Se llama el tarot de la oveja negra porque aún cuando mantengo mi actitud positiva, allá yo me atrevo a decir cosas que tal vez son muy fuertes porque me atrevo a hablar de cuestiones que tienen que ver con relaciones de personas del mismo género. Me atrevo a hablar de esas infidelidades cuando nos están. Bueno, estamos hablando de cosas muy fuertes en aquel en aquel canal. Lo estoy haciendo a profundidad porque realmente me estoy saliendo de la marca. Es decir, estoy haciendo lo que verdaderamente veo en las cartas. El mensaje te lo doy. Te repito, de una manera fuerte, de una manera respetuosa, de una manera empática. Entonces te invito a buscar el contenido allá porque allá, aunque seguimos respetando la tónica del tarot del girasol, de que es un tarot detallado, pues allá sí entro a profundidad mucho, mucho, mucho más profundo. Es decir, casi, casi a la profundidad de un buzo, un buzo en el océano. Y te digo cosas fuertes que tal vez aquí lo hubiera pensado para decirlo un poquito más porque bueno, pues se trata de que aquí darte ánimos, darte alientos. Entonces allá yo te digo lo que veo sin ningún, sin ningún tapujo, pero también con mucho respeto. Entonces, bueno, pues visita mi otro canal que se llama el tarot de la oveja negra. Vamos a ver. Vamos a ver qué te salió en tu corte. Pues fíjate que nos estamos comenzando con la carta de los amantes, pero en una posición invertida. Tengo la carta del nueve de espadas y tengo la carta del dos de espadas. Híjoles, es que me parece que sí es bastante, bastante fuerte lo que tú estás viviendo. Y es que aquí yo te voy a hablar de los dos ángulos. Aquí yo veo con toda claridad una infidelidad. Puede ser que tú estés siendo víctima de una infidelidad, que tu persona especial te haya sido infiel, que esté con alguien más en este momento y que esto te está haciendo sufrir mucho y está haciéndote sentir que no sabes en qué terreno estás parado. Tienes un dos de espadas y el dos de espadas me habla de una confusión total. Nunca nos va a ser igual una confusión que tenga que ver con un dos de oros que con un dos de bastos o con un dos de espadas. Cada uno tiene un nivel de intensidad diferente en cuanto a la confusión, pero la confusión del dos de espadas tiene que ver con que no sé absolutamente nada. No sé en dónde estoy parada, no sé qué es lo que puedo esperar, no sé qué puedo pensar de otra persona. Estás tremendamente confundida porque tú estás siendo víctima de una infidelidad que te ha llevado al fondo del abismo porque me parece que por las noches lloras muchísimo por esa sensación de soledad, por esa sensación de angustia que te ha provocado esta infidelidad, porque aquí es bien marcada la infidelidad. Fíjate, nos está saliendo la carta de los amantes invertida y tengo la carta de la luna como carta siguiente, lo cual me habla de que esto estaba oculto y salió a la luz, salió a la luz y esto te ha provocado a ti un gran dolor, un gran, gran dolor y la sensación de no saber dónde estás parado en este momento. Lo mismo si tú eres el tercero en discordia. Me parece que esto se da de una manera oculta. La persona que es de tu interés emocional viene, te propone, te baja el sol, la luna y las estrellas, pero no te habla de que tiene una relación. Y al no hablarte de que tiene esa relación, pues lo que te provoca es un dolor profundo, muy, muy profundo. Te sientes encerrada dentro de esta relación. Sientes que esa persona no fue del todo honesta y que no te permitió avanzar hacia ese corazón y tú tampoco sabes qué hacer. Estás tratando de recuperar tu fuerza, pero yo con estas cartas veo una sensación de un dolor y de una angustia tremenda dentro de esta relación. Vamos a ver qué es lo que más, qué es lo que se puede dar. Vamos a barajar nuestras cartas. Una vez más. Y bueno, vamos a comenzar a extender. Sí, mira, estamos comenzando con el siete de espadas. Mira que yo barajo frente a cámara. Soy muy clara al momento de barajar. Y mira, estamos comenzando con un siete de espadas. El nueve de bastos. El cinco de espadas invertido. La emperatriz. El sumo sacerdote. El ocho de oros. La rueda de la fortuna. El cinco de copas. El cuatro de bastos. La luna. La reina de oros. El tres de copas. El caballero de oros. El nueve de copas invertido. El siete de oros. Los amantes. La reina de bastos. Voy a acercar la cámara para allá. Es que quiero leer más cartas el día de hoy. Ya quiero que sea una opción más amplia. Los amantes invertidos. La reina de bastos. El sol. El seis de bastos. El paje de copas. La torre. Y una última carta más, nada más, para aclarar esta torre. El caballero de copas invertido. En el fondo de la lectura me queda un paje de espadas. Déjame traerme estas cartas para acá. Porque sería la continuación de esta lectura. Ahí está, para que tú veas todas, todas tus cartas. Para mí es muy importante que tú sepas de dónde estoy sacando el mensaje. A ver. Cuando yo vi el corte, fue un corte bien doloroso el que me está hablando de la situación que tú estás viviendo. Sin embargo, yo creo que esto va a tener un final feliz. Tal vez no es el final feliz que tú estabas esperando. Pero creo que ese final te va a llevar a una conclusión muy positiva. Te va a decir que en ocasiones perdiendo se gana. ¿Por qué? Porque yo aquí veo un engaño que se ha dado, pero con total premeritación, con total alevosía, con total ventaja. Estamos comenzando con un siete de espadas. El siete de espadas, yo siempre lo he comentado. Yo incluso lo menciono en mis cursos de tarot. Cada una de las cartas de traición tiene su grado de intensidad y hay unas que duelen muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de cartas, estamos hablando de que la traición, pues muchas veces se da por una cuestión que tiene que ver con un impulso. Perdón, o porque la persona que nos está traicionando finalmente se deja llevar por sentimientos o se deja llevar por alguna situación, pero no hay una planeación. Es decir, la persona actúa de acuerdo a sus intereses y a sus impulsos en el momento en el que está cometiendo la traición. Pero cuando estamos teniendo como carta inicial la carta del siete de espadas, esa es una traición diferente. ¿Por qué? Porque esa es una traición premeritada. Significa que la persona desde el momento en el que te conoce, te está mintiendo. Tiene un objetivo que generalmente tiene que ver con obtener un provecho para él. De tal forma que si tú, por ejemplo, estás en una relación y tú eres la esposa, puede ser que cuando esta persona empezó a tener algo contigo, había algo que podía obtener de ti. Es decir, no estamos hablando de una persona que hubiera comenzado una relación contigo basada en emociones. O en sentimientos, sino más bien en algún beneficio que él o ella podía obtener de ti. Es alguien que me parece que planeó muy bien todo lo que estaba pasando y que además de que planeó muy bien, es una persona que no te dio el mejor de los tratos. La carta del nueve de bastos me habla de una persona que está a la defensiva y que me parece que al tener el cinco de espadas invertido, pudo haber tenido esta personita, está este maltrato que pudo haber tenido a través de palabras muy rudas, muy hirientes en las que nunca hubo un arrepentimiento. Es decir, la persona te los dijo y no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un acto de conciencia en el que diga caray, me equivoqué, no debía haberlo dicho. Te pudo haber lastimado mucho, mucho esta persona y yo creo que pues aún así tratamos de hacer lo correcto, sobre todo si eres tú la persona que ha sido la persona estable. Tratamos de hacer lo correcto, tratamos de mantener la estabilidad de nuestro matrimonio porque consideramos que así debería de ser. Pero estas cartas sí me están hablando de que tú estabas haciendo lo correcto, pero con una persona que realmente no ha tenido ningún cuidado por tus emociones, por tus sentimientos o por lo que sea de ti. Se ha comportado verdaderamente mal esta persona contigo. Y te repito, no estamos hablando de alguien que le hubiera ganado el impulso, que hubiera tenido por ahí algún arrebato, que hubiera estado siendo víctima de una cuestión que tuviera que ver con magia o hechicería. Que yo, por cierto, les comento que yo en eso no creo. Hay ocasiones en que me ponen en los comentarios algo de kármicas y que la brujería y que el toloache. Yo lo respeto, pero realmente no comparto ese tipo de ese tipo de pensamientos. No creo que ocurra eso porque yo creo que el ser humano está donde quiere estar, está donde quiere estar de acuerdo a lo que le a lo que quiere, a lo que piensa o a lo que le conviene en el momento presente. No creo en ese tipo de energías. Entonces, bueno, cuando ustedes me lo ponen, yo lo respeto, pero yo en eso no creo. Porque te repito, aquí estamos ante una persona que me parece que nunca ha tenido cuidado con nuestras emociones, que está con nosotros o estuvo con nosotros pensando en que podía obtener un provecho, pensando en que podía obtener un beneficio. Pero realmente desde el principio tuvo muy claro que no estaba amándote y que en el momento en el que tuviera la oportunidad iba a ser infiel. Porque este tipo de personas están con quien les sirve en un determinado momento. Cuando tú les dejas de servir, pues van en búsqueda de otra víctima, porque no puedes considerar que la persona a la que llegue esta personita se va a llevar la lotería. No, se lleva a una persona verdaderamente negativa. Hoy te varacitó a ti, hoy te traicionó a ti. Mañana será con esa persona. Ahora, yo creo que esta traición a ti te ha provocado un dolor muy grande. Tú tienes un cinco de copas y tú estás sumida en un profundo dolor. Estás viviendo tu duelo y estás sintiendo que esto no tiene solución, que esto en algún momento ya que esto ya se perdió, que esto no tiene solución, que esto está totalmente muerto y enterrado. La carta que me está apareciendo aquí, pues me habla de que pues creo que tú al estar tratando de hacer lo correcto, pues has tratado de salvar esta relación, de dar de darle un vuelco, de cambiar las cosas como se han dado. Estás tratando de hacer que la rueda gire en tu favor, pero te das cuenta que por más que lo intentas, aunque puede haber momentos de estabilidad, tú sabes que todavía hay algo oculto aquí. Porque yo creo que con estas cartas que me están apareciendo aquí, tú te has esforzado tanto porque las cosas se tornen de nueva cuenta en tu favor y por enderezar esta relación, que me parece que con el ánimo de no perderlo, pues hay ocasiones en que puedes haber estado dispuesta, incluso con la combinación de la luna y el cuatro de bastos, a tener acercamientos íntimos con esta persona, aunque no haya retornado o aunque no te haya dado el respeto o aunque te siga tratando mal, has podido tener, has podido tener como que la intención de recuperar tu matrimonio o recuperar tu relación o recuperar lo que tengas con esta persona, pero lo has hecho consintiendo el tener una intimidad con él, a pesar de que esta persona no sabes perfectamente que no te valora y que te está ocultando cosas y por eso es por lo que tú tienes el cinco de copas, porque dice yo me esfuerzo, yo doy, yo doy, yo doy y esta persona me sigue ocultando cosas, porque yo creo que en el fondo de tu corazón, en algunos casos, desde el fondo de tu corazón, tu intuición te lo dice, pero en otros casos me parece que esta persona ya ni siquiera se molesta en ocultarlo, ya es alguien que lo tienes ya muy claro esto, porque fíjate aquí me estás apareciendo tú como una reina de oros y a un lado tengo el tres de copas, esta persona ya no se, ya no se guarda, ya no se esconde, ya es una persona que lo que puede esconder es la intimidad contigo, pero lo que ya no oculta es la intención o la relación que él puede tener en este momento, yo no me preocuparía, no me preocuparía porque te repito, junto a este tres de copas yo tengo este caballero de oros que me habla de una persona que se muestra, que se luce y que así como en algún momento quise obtener un beneficio de ti, ahora también aquí hay algo que puedes sacar como provecho de la relación con la persona con la que se encuentra, es una relación que al tener un nueve de copas en una posición invertida, pues me habla de que realmente el gozo y disfrute no está ni siquiera en la parte relativa de la compañía o al erotismo de la otra persona, sino más bien en estoy, fíjate cómo estoy empezando con un siete de espadas y termino con un siete de oros, yo estoy empezando y esa es la tónica que sigue esta persona en todas las relaciones sentimentales, estoy empezando sabiendo muy perfecto, sabiendo perfectamente que no te voy a ser fiel, que no te voy a respetar, que verdaderamente yo te voy a parasitar en algún momento, entonces aquí hay mucha planeación y fíjate la carta con la que terminamos, es el siete de oros, el siete de oros nos habla, estoy esperando a recibir la cosecha, ¿en qué puede consistir esa cosecha? Puede haber dinero de por medio, puede haber un favor, es decir, esta persona con la que se encuentra actualmente y con la que te fue infiel, es alguien, o tú, es que puedes ser tú, por eso necesito que tú seas muy sincera en ti misma, ¿qué provecho puede obtener esta persona de ti? Porque esta persona es lo que busca en las relaciones y está pacientemente esperando a recibir esa cosecha. Ahora yo creo que en paralelo de que esté en esa relación, él podría estar retornando contigo y tú puedes estar muy feliz con esta vuelta de esta persona, pero es una vuelta que se da dentro de un triángulo porque me vuelven a salir los enamorados invertidos, no solamente un triángulo, sino que además aquí hay claridad, sabemos que ese triángulo existe, porque la persona ya no se preocupa por ocultarlo. Y creo que aunque sentimos que esto es un triunfo para nosotros, porque la otra persona se puede enterar, no me refiero a tu persona especial, sino a quien está con él, pues realmente esto es algo que tiene un montón de bloqueos, porque tu persona especial bloquea los sentimientos. ¿Por qué? Porque te repito, esta carta inicial y esta carta final nos dice lo que él busca dentro de una relación. Yo planeo para citarte en el sentido en el que tú me puedas apoyar. Entonces viene un acercamiento contigo en el que tú sabes que la otra persona existe con muchos bloqueos, te sientes vencedora o vencedor porque está retornando, pero lo cierto es que no has ganado nada, porque lo que estás trayendo a tu vida es una torre y la torre no tiene bases firmes, no tiene bases sólidas. Entonces, pues estamos ante una persona que realmente es un conquistador. Fíjate cómo tengo el caballero de copas invertido. El caballero de copas invertido se convierte en un Don Juan, en un picaflor, en una persona que tiene una relación en cada lugar. Yo veo que esto pues está ya muy roto, pero creo que por eso te decía que en ocasiones perdiendo se gana, porque creo que cuando se dé esto, la próxima vez que se dé, porque va a haber una próxima vez y en esa próxima vez tú te puedes llevar de nueva cuenta a una desilusión, pues en ese momento yo creo que por fin tu mente se abre y ves con claridad aquello que antes no querías ver. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo veo. Yo lamento mucho cuando salen estas opciones, pero al mismo tiempo creo que aunque no nos gusten, deberíamos estar muy agradecidos porque el universo nos está poniendo banderas rojas. Y cuando tú vienes a una lectura y tú te empiezas a sentir identificada con las actitudes de esa persona y no son tan positivas y te sale un mensaje tan claro como te dice esto está destinado a estar siempre frágil porque estás ante un Don Juan y por fin se va a abrir tu mente, pues esto es una bandera roja del tamaño de un estadio de fútbol para que tú puedas tomar una decisión con claridad y que esa decisión sea generosa para ti. Podemos engañar a todo el mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y aquí creo que es necesario que comiences a ver con claridad ante qué persona te encuentres. Muchísimas gracias.